Hay cosas de las que no se habla, cosas que ya pasaron, pero que no se hable de esas cosas no significa que podamos olvidarlas. Hay algunas cosas que nunca pueden olvidarse. ¿Quién eres, Graider? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Hace usted imágenes? ¿Con una caja? Cuídalo bien, pero no demasiado bien. ¿Y vienes desde América? Sí. ¿De verdad hay indios allí? ¿Por qué hablas nuestro idioma? ¿Esos hombres, quiénes son? Los hijos del viejo Brenner. ¿Este eres tú? ¿Tu madre? Fue cuando cayó la primera nevada. Aquí los inviernos son muy largos. Antes de que cayese la oscuridad sobre nuestro valle. Quiero confesarme. He infringido el quinto mandamiento. He matado a un padre. ¿Quién eres? De lo que pasó por aquel entonces, todavía se habla. ¿Cuándo es la boda? Pronto. Yo quiero estar contigo. ¡Ailad! Toque de difuntos. Van a venir a buscarme. Lo quiero vivo. ¿Mientras no por nosotros? No, yo iré a por ellos. Y la libertad es un regalo que no todo el mundo recibe de buen grado. No, yo iré a por ellos. No, yo iré a por ellos. ¿Quién es un regalo que no es un regalo? Gracias.